La justicia salvadoreña confirmó el miércoles la condena a 30 años de prisión, dictada en 2008 contra Teodora Vázquez, a quien se le acusa de haber abortado. La mujer, recluida hace 10 años en la cárcel de mujeres de San Salvador, enfrentó un proceso de revisión de la condena. El artículo 133 del Código Penal salvadoreño establece una pena de dos a ocho años por esa práctica. Pero fiscales y jueces tipifican los casos de aborto o incluso la pérdida del bebé, como un homicidio agravado, un delito penado con 30 a 50 años de prisión. Activistas que impulsan la despenalización del aborto en el país han seguido el caso de cerca. Una vez más estamos convencidas que las mujeres vamos a seguir luchando, porque esto es una injusticia. En julio de 2007, Vázquez, con nueve meses de embarazo, tuvo una emergencia obstétrica, mientras trabajaba en un colegio de San Salvador. Llamó a emergencias, pero no hubo respuesta. Y el bebé nació muerto. Otro empleado del colegio avisó a la policía y la mujer, aún en estado inconsciente, fue detenida. Al menos 27 mujeres pobres quedaron detenidas acusadas de homicidio agravado, tras acudir a hospitales públicos por emergencias obstétricas. Ahora afrontan penas de cárcel en algunos casos hasta de 30 años. Desde octubre de 2016, el Congreso de El Salvador estudia una propuesta para despenalizar el aborto, en casos de violación, cuando está en riesgo la vida de la madre o por inviabilidad del feto.